¡Aclémete! ¡Aclémete! Muy estropeado, moquetas rotas, humedades. Yo vi unas toallas demasiado viejas ya. No era una toalla esponjosa que... Ásperas, un poco ásperas. Vale, perfecto. Sí, es que no secamos nada. Tenemos que estar pidiendo toallas constantemente porque es que no secamos nada. Lo sé, lo sé porque me la obtienen aquí puesto en el parque de incidencias que ustedes estuvieron pidiendo bastantes toallas y, por supuesto, la atención. Pues, vuelvo a repetir que como director me veo obligado a tenerles que decir que les agradezco muchísimo cuál es la versión tan natural que me está usted diciendo y, por supuesto, tan sincera. Yo como director del hotel también le llamo por lo siguiente. ¿Me podría usted explicar, por favor, cuántas personas había en la habitación que usted tenía? ¿Personas? Sí, aparte de lo que es su mujer y los niños, ¿me puede usted explicar los otros dos matrimonios que había en el hotel? ¿Esos señores quiénes eran? Eh, a ver, ese matrimonio solamente estuvo con nosotros un día porque estaban operados en el hotel. Mire, voy a terminar muy rápido con usted. Mire, como director del hotel, aparte de que les llamo a los clientes para que usted me ha dado la versión de cómo se encuentra el hotel, que tiene usted todas las razones en todo lo que ha dicho y, por supuesto, yo cojo nota de todo esto, para eso soy el director. Yo le llamo a usted porque después de la finalización, digamos, de lo que es el curso de verano, nosotros repasamos cuáles han sido los comportamientos que han tenido los clientes que han estado en nuestro hotel. y en su habitación había dos matrimonios con cuatro y tres niños más. No, 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 eso no es cierto. Sí, sí, eso sí es cierto porque, perdóneme... Eso no es cierto, aparte, yo le voy a decir, un matrimonio tenía dos hijos y uno tenía uno. Bueno, si yo le digo lo que hay, yo le digo que en total había, en esa habitación había más de ocho personas o nueve personas, quiere decir, si usted ha aprovechado, sí, que nuestro hotel está hecho un desastre, pero ustedes se han metido dos matrimonios en la misma habitación. Y le voy a decir una cosa, sí, le voy a decir una cosa, señor Don Manuel. Dígame, dígame. Ha sido usted muy chulo y muy espontáneo para decirme que el hotel es una guarrería y usted que es un caradura, ¿usted qué es? Que yo le estoy diciendo lo que yo... Nosotros estuvimos allí, si no recuerdo mal, creo que fueron cuatro días. Le vuelvo a repetir, señor Don Manuel, tengo las grabaciones de cómo se acuestan ustedes y pasan la noche gratis en la habitación. Usted cogió una habitación superior y usted metió a dos familias en la habitación del hotel. Y usted se atreva a decirme que hay humedades en las habitaciones, la pena es que no salían, pero topos. No son las cosas así, ¿eh? ¿Qué te crees que te la iba? Habrás dicho, qué tontos que son en el hotel. En ningún momento. Pídame usted disculpas, es lo mínimo que tendría que hacer usted. No, no, no. Mis más sinceras disculpas por haber estado esta gente allí. Ahora, con la misma sinceridad y las mismas disculpas y la misma, de verdad, de corazón que se las pido, le digo yo a usted que esta gente solamente estuvieron un día. Se lo juro por lo que yo más quiero. Bueno, lo que más quiero a mí no me importa lo que usted más quiera. A mí no yo lo que quiero más es a mi hotel y lo que quiero es que esto tenga una recompensa. Quiero que me ingrese usted 300 euros para compensar esta visita. ¿300 euros? Pídame disculpas, se lo pido por favor, si no le cobro 500. Oye, yo si quiere me paso la semana que viene y hablamos personalmente allí. Como venga para el hotel y me pille de esos días que tengo a veces un poquito atravesados, terminamos a golpes. Pues mire, pues si tenemos que terminar, terminamos. Le voy a pasar con mi secretaria para que coja el número de expediente porque le voy a hacer el cobro de los 300 euros, ¿de acuerdo? Le paso con ella. ¡Me hablo! Que soy Rodrigo, tío, que hago una broma de A3B3 de Cadena Día. Te lo juro, te lo juro, pero espérate, que es que estoy aquí en el trabajo y tengo un cliente a dos metros y yo no le podía decir que me cago en su... Manuel, soy Sidro Montalvo del programa A3B3 de Cadena Día que te estamos gastando una broma de parte de tu coleguilla. Eres un tazón. Un abrazo muy grande. Venga. Gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Chao, 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 chao. A3B3 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 Muy buenos días, quisiéramos hablar con el señor Javier. ¿Está usted hablando con él? Buenos días, le llamamos de la Dirección General de Tráfico, del Departamento de Impago de Multas. Diga mucho. Vamos a ver, tenemos aquí un pliego de descargo que ha habido sobre una denuncia de Granada y parece ser que tenemos malo la dirección de ustedes o algo porque no estamos teniendo ningún tipo de contestación sobre una multa que hay pendiente de 300 euros. Pues en la primera notificación mandamos un recurso, identificamos al conductor, me ha venido a contestación aceptando la multa original de la primera cantidad pero vienen todos mis datos pero no coincide con mi matrícula. Correcto, hay un problema de la identificación de la matrícula y por supuesto también una identificación sobre el conductor pero es que esto está hecho desde lo que es la Dirección General de Tráfico de Granada pero esto ha llegado a la central y no coincide la situación de la denuncia. Pues por eso, es que no puedo pagar una cosa que no es mi matrícula. Sí, pues esto tiene usted que abonarlo. Estamos hablando de... Son, mire, son las 300 de la multa más luego hay un retardo de abonificación de la multa que son de 86,44. 386,44. Con 44, correcto. Muy bien, vamos a ver, pues nada, me dirigiré aquí a Tráfico. Sí. A ver los correos, dígame. ¿Pero qué va a hacer usted, reclamar otra vez? No, no, no. ¿Pague usted esta denuncia? Porque sabe usted perfectamente que el delito lo ha hecho y ya está, y quítese usted el problema. Bueno, pues el delito lo ha hecho, Granada, pues no hace bien las calles y cambia las calles de dirección. No, no, señor, vamos a ver. Que aquí el problema está en que se ha metido usted en dirección prohibida por un carril bus donde usted tendría perfectamente que haber evitado esto. Discrepo con usted, pero bueno. No, 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 discrepe, no. Dígame usted si tengo razón o no lo tengo. Y le vuelvo a repetir que aquí en Tráfico nosotros no podemos estar dándoles a ustedes notificaciones de las denuncias porque saben ustedes perfectamente que el delito ya lo han cometido. Ahí estoy de acuerdo con usted. Entonces, ¿para qué mandan ustedes escritos? Porque tenía tiempo y puedo mandar escrito, ¿no? ¿Perdón? Y usted no tendrá tiempo, pero yo para mandar recursos sí tengo. Ya, pero que hay que mandar los recursos cuando se tiene un poquito de sentido de lo que se está mandando. Bueno, pues nada, me pasa... De tal manera, de tal manera, le voy a decir una cosa, señor. Primeramente, le pediría, por favor, que no hiciera ningún tipo de comentario ni de gracias ante este tipo de situaciones porque se puede complicar la cosa. Se lo digo porque va usted desgracioso. No, más complicado que pagar 360 euros no lo veo yo. Yo creo que ya es demasiado complicado. No, pero sí... Y me va a quitar la gana de reírme, entonces... Es que tú, usted no sabe dónde trabajo yo. ¿Usted dónde trabaja? Eh, en un bar y tengo que estar contento todos los días. Fíjese usted lo que le digo, fíjese usted lo que le digo. Me cae usted bien, me cae usted bien, pero por la gracia que tiene usted particular. Pero solamente sería capaz de quitarle la multa si es capaz usted de cantarme algo de Cádiz. Más momento me ha cogido. Porque me llega el cliente más peyera de todo el cliente de Cádiz. Y si me escucha cantar, entonces ya... Pues páseme el teléfono a ese señor y que cante si no le importa una canción. Te lo voy a poner, a ver si lo convence. Venga. ¿Quién es? Hola, muy buenos días. ¿Eh? Buenos días. Ah, ¿quién quiere que te cante? Lo que más usted quiera. O un paso doble. ¿Un paso doble? Lo que quiere que yo cante por cojones, ¿no? Sí. Cuando estaba de romería, en el carro, hombre... Este a día hace conmigo lo que le da la real gana, ¿eh? Tómate, lo paso. ¿Ha visto un charte que hay en este bar o no? He visto que hay mucho harte allí en Cádiz y en Chicleanán. Le voy a pasar de todas maneras un momentito con la persona que le tiró la foto, ¿eh? Le paso. Venga. Que la culpa la tiene Granada, ¿no? Que la culpa la tiene Granada, haciendo la calle mal, ¿no? Me ha hecho cierto. Lamentero, ¿quién eres ahora? Pues, merda, antes que te explica mejor, anda. Soy Isidro Montalvo, del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Bien, si es ahora cautelo, cierto, encantado. ¿Quién ha cantado? ¿El panadero? El panadero, el panadero. ¿El panadero de Chiclana? Ya, va. Ha cantado porque si no canta no cobraba el pan, o sea que... Pues nada, un abrazo muy grande, Javier. Igualmente. Venga. Chao, 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 Chiclana. Chao. Que hay gente confiarte. Chao. Atrévete. Atrévete. Con Óscar Martínez. Atrévete. Con Óscar Martínez. Te observa. Buenas tardes, señorita Montse. ¿Qué puede ayudarle? Muy buenas tardes, señorita Montse. Buenas tardes. Me gustaría saber si tienen ustedes habitaciones suite de gran lujo, porque llevamos una personalidad importante dentro de lo que es el helicóptero y quisiéramos saber primeramente si tienen ustedes. Es que es una visita sorpresa y entonces quisiéramos saberlo. Cambio. Vale. Dígame, ¿para cuándo sería la estancia? Pues mire, nosotros estamos previstos de aterrizar cosas de una hora y media, vamos en helicóptero. ¿Helipuerto tienen ustedes? Sí, disponemos de helipuerto. ¿Usted me podría decir, sé que es mucho pedir la personalidad que vendría? Sí. Bueno, si me lo reserva usted como secreto y no dice usted nada a nadie. Claro que no, claro que no. Vale, perfecto. Vamos con Rafa Nadal justamente lo que es el helicóptero. Vale, muy bien. Un momentito. 6 con 4, 6 con 4, 6 con 2, 6 con 4, sí. ¿Te acuerdas de aquí al centro? Perdón, señorita. No se preocupe. Sí. Disculpe un segundo si me permite. Me tiene que dar la información porque no puedo, por protocolo, no puedo permitir que usted tras un minuto abandone el teléfono. Tengo que consultarlo, tengo que mirar la posibilidad de las habitaciones superiores, tengo que mantenerlo, le espero un segundo. Sí, bueno, perdone, me está diciendo Rafa Nadal que si tienen ustedes vistas al mar. ¿Vistas al mar? Sí. Sí, tendríamos. Vale, perfecto, pues consúltelo, por favor, si no me importa. A ver, un segundo. 6 con 4, 6 con 4, 6 con 4, estamos ya previstos para llegar a Santa Cruz de Tarizzo a la zona de ADG, ¿eh? Posición para permiso para aterrizar, cambio. Disculpe, caballero, disculpe la espera. No se preocupe, por favor, sin problemas. Le comento, tendríamos la posibilidad, no habría problema, de reservársela. Sí. Tenemos nuestra subpresidencial, por ejemplo, disponible. Perfecto. Para estas noches que solicita. Sí. Gasolineras por allí cercanas que vamos un poquito mal de combustible. Sí, no tiene ningún problema. Es decir, allí en ADG se puede repostar, ¿no? Ajá. Perfecto, se le van a llamar del club para darle el número de tarjeta de la aceleración porque va por gastos internos, ¿de acuerdo? Ajá, pues yo, nada, sin ningún problema, informaré. Sí, precio de la habitación, sí, porque es que Nadal me está pidiendo precio. Claro, sería 1.083 euros más el 5% de impuestos por noche. 1.083 euros más impuestos, ¿no? Exacto, con el desayuno incluido. Vale, un momentito, Rafa. 1.083, me está diciendo la señorita, 1.083 más impuestos. Hombre, cómo va a ser caro, Rafa. Cómo va a ser caro 1.800. Bueno, chico, a lo que quiera, yo que sé, si quieres cogemos una pensión allí en ADG, en Tenerife. Yo que no puedo más. Chicos, si cobran 1.080, pues 1.080, oye, has ganado. Tampoco te pongas así, señorita. Dígame. Sí, no, que está aquí en Nadal, que dice que le parece muy caro, que dice que se hacen algún descuento o algo. Esta sería nuestra mejor tarifa disponible para esta fecha. Es lo que le estoy diciendo yo, le estoy diciendo, digo, vamos a ver, que son 1.080 euros por habitación. Claro, pero es nuestra subpresidencial. Claro, la subpresidencial, que tendrá una atención especial, me imagino que estará ahí tranquilo, y que tendrá el sumo momento para su relajación y tal, pero es que está últimamente, chancho, que son 1.080 euros por noche. Ya. Nah, pues nada, escúchame un momentito, voy a ver si lo discuto con él porque... Perfecto. Cualquier cosa, descuento no hacen, ¿no? Sería nuestra mejor tarifa, la que tenemos ahora mismo. Ni porque sea Nadal ni nada, ni porque sea Nadal ni nada. Ya tiene un descuento aplicado, caballero. Ah, que le han puesto ustedes un descuento. Sí, sí, sí. Pues señorita, cualquier cosa me pongo en contacto con usted y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos, hasta luego. Bueno, 464, cambiando, abortamos hasta el Santa Cruz de Tenerife. Le parece caro la habitación a Nadal. Volvemos a base, Palma de Mallorca. Volvemos. ¡Adiós! 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 Sí. Sí. Oye. Sí. Que estamos cortando aquí la general. ¿Qué dices? Que estamos cortando la general y que no sabemos si hay que cortar la que tiene el codo o la que da a la alcantarilla. Pero, ¿quién es usted? Vamos a ver, que me ha dicho Gonzalo que hagamos la zanja para lo de la tubería del gas. Pero que, ¿dónde estás? ¿A quién le está llamando usted? ¡José! Sí, soy José, sí. Escúchame, que me ha dicho Carlos que si se... Carlos, pero ¿quién es usted? Que estamos picando y que no tenemos la cigüeñal para torcer. ¿La cigüeñal para torcer? Pero... A ver, ¿usted a quién le está llamando? ¡José! ¡La madre que me parió! ¿Que a quién llama usted? Que estamos aquí al lado de la tienda del señor este de los coches. Que no podemos cortar la... ¿Que a quién le está llamando usted? ¿A quién llama usted? Que yo no soy a quien le está buscando, yo creo. Es que me ha dicho Alfredo que te llame para ver si podéis mandar al... ...al que trae el transformador para enganchar la pluma. ¿Pero a usted a quién le está llamando? Que me ha dicho Alfredo que te llame, me ha dicho... ¿Qué Alfredo? ¿Qué Alfredo? ¿A quién llama usted? El encargado, el encargado de la empresa. ¿Pero qué empresa? Dígame. ¡Oye, que se ha cortado! ¡Diga! Que estamos tirándole el tubo para adelante, pero no tenemos para torcerlo. Que si está Alfonso por ahí. A ver, usted se está equivocando, porque aquí no hay ningún Alfonso. Ya, si es que... No está José ahí. ¿Pero qué José? José le ha encargado. ¿Pero usted a dónde llama? ¿Talier? Que no, que me ha dicho Alfonso que mandéisla para torcer el tubo... ...que estamos donde la tienda de coches, al lado, para poner aquí las vallas. Yo no le entiendo, a ver... ¿Qué Alfonso le ha dicho a usted que vayamos? Que me ha dicho Alfonso que te llame, que cortéis vosotros allí en la calle. ¿Pero qué Alfonso? ¿No está José ahí? Sí, espera un poquito. ¡Sí! ¡Oye! A ver, explícate. Que estoy aquí con Alberto. ¿Pero qué Alberto? El que lleva lo que es el tema del material y todo eso. Que si cortamos la entrada o torcemos el tubo. Pero ¿quién es usted? ¡Oye! Sí, sí, si te oigo. ¿Que qué hacemos entonces? ¿Que si corto o no? Es que yo no sé qué voy a hacer en todo el día. Pero bueno, explícate tú, a ver, ¿quién eres tú lo primero? Vamos a ver, que me ha dicho Alfonso. ¿Qué Alfonso? El encargado de la zona, hombre. ¿Pero qué zona? Dios, que me ha dicho que te llame para que torcemos el tubo o picamos más. Aquí no me va a estar haciendo el tonto todo el día. Pero es que estuvo. Dile a Susana que se ponga. Haz el favor, anda. A Susana, que aquí no hay ninguna Susana, que se está confundiendo usted. Vamos a ver, que tenemos que cortar la calle. Está aquí la... Pero pues ni cómo se corta la puerta del sol, pero usted lo está llamando. ¡José! Ponte tú a hablar con él, que no se entera. ¿Tú te llamas Susana? Pues entonces, a ver, este hombre con quien quiera hablar. A ver, dígame. Oye, Susana. Vamos a ver, que yo no soy Susana, que yo me llamo Cristina. Vamos a parar, porque se va a ir el chaval a... a por más... ¡Oye! Con Oscar Martínez.